Mira Mégame no en la cara Que tú estás junto a él No te sientes amada Atrévete a decirme Que no me amas Conscientes maripositas Me lo dice tu mirada Es que seguro ese tipo No sabe que es una dama Maldita poesía Ya te tiene estresada Todo el barrio me comenta Que te ha visto solitaria En tu casa Solo hay gritos Nunca más encuentro en nada Pero hay un dicho De la infuera y cenizas Quedan Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen en poreta Despacha tus temores Es un reto mi amor Dame tu amor sin reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen en poreta Despacha tus temores Es un reto mi amor Es un reto mi amor Dame tu amor sin reproches Ay no, no, no ¿Cómo puedes decir? Estoy cerrando mi vida Y no sentes nada por mí Atrévete La vecina que eres Esta noche te lo juro Yo te dejo en mujer Se te nota en la mirada Que no eres del hijo de él Me casca la rutina Ese tipo de sinfiel Oh, 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 oh Mujer Oh, mujer Atrévete Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen en poreta Despacha tus temores Es un reto corazón Donde es tu amor y reflote Come on Lo ves El prodigio de la bachata Y tú lo sabes Let's go Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen en poreta Despacha tus temores Es un reto mi amor Dame tu amor sin reproches Reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen en poreta Despacha tus temores Es un reto mi amor Dame tu amor sin reproches Reproches Astäjanos ASTK Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!